Bueno, la resistencia al cansancio aquí está, sin embargo con estas pláticas y charlas amenas y además tan interesantes de gente, lo mejor de lo mejor de este país en el tema, pues por supuesto que lo hace ameno. Yo recuerdo que el tema de la hepatitis y la cirrosis y el cáncer es un problema muy serio, es un problema que hay que aceptarlo, que es un problema de salud pública en el país. Sin embargo, como una anécdota que recuerdo en la época de estudiante hace poco, le preguntaba yo a un enfermo, mi padre era médico y siempre decía pregúntale al enfermo y te dirá que tiene y hay que revisarlo. Ahora nos vamos por toda la tecnología, creemos que la resonancia magnética nos va a decir el diagnóstico y eso es un error y también de los médicos de antes siempre decían que hay enfermos y no enfermedades, se comportan distinto y aquí queremos hacer machote para cómo tratar esta enfermedad para todos y no es así. La clínica además es muy económica, si uno revisa al enfermo y le pregunta qué tiene, el 80% está ahí y simplemente es un diálogo y es tocar con las manos, muchas veces hasta oler a veces. Yo recuerdo un paciente que me llevó con un abdomen globoso, tenía sitis, o sea, agua y así esos abdomen como de nueve meses de embarazo, de 40 semanas y le pregunté, oiga, ¿y usted toma? No, ¿cómo va a decir que yo tomo? Ah, bueno, y pulque, ah, eso sí, una jarra todos los días. Entonces, pues ya ven que es cuestión de cultura, es cuestión de educación, todo este tipo de asuntos. A mí me tocó, siendo diputado federal en el 60 legislatura, valorar cuáles eran los padecimientos que podíamos integrar en el gasto catastrófico en salud. En ese entonces, en la 60 legislatura, metimos, subimos a rango concesional VIH-Sida, pero a la vez lo incluimos en los gastos catastróficos por salud por primera ocasión y metimos también la insuficiencia renal crónica y estaban etiquetados. Obviamente, el problema de la insuficiencia renal crónica, que es una diabetes mal cuidada, la mayoría de los casos, no todos, provocó que se gastaran en cuatro meses el gasto catastrófico en salud, que lo habíamos iniciado con 8 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, donde está la hepatitis viral, no dice C, hepatitis viral, como gastos catastróficos en salud, pues resulta de que ya hay una bolsa. Ahora le dicen, principalmente, algunos gobernadores, le hablan la licuadora, la famosa licuadora, meten en una sola cuenta concentradora todo el dinero y de ahí lo van repartiendo y quién sabe cómo licúa eso. Entonces, en gastos catastróficos en salud se dejó de etiquetar y se dice, hay tantos recursos para tantas enfermedades y puede ser que se los siga llevando. Obviamente se quitó la insuficiencia renal crónica de estos gastos catastróficos, que es la mayor enfermedad que nos está pegando en el país por falta de atención primaria, de la prevención, como debería ser esto. Aquí, como ven, el virus de la hepatitis, ya se ha dicho, es tratable y como vemos ahora con un gran beneplácito, pues es curable. Si tenemos las herramientas a tiempo, aquí parece que, y con todo respeto lo digo, que invertir en salud es un gasto y es una inversión. Y obviamente, teniendo un pueblo sano, pues vamos a tener mejores estudiantes, vamos a tener mejores trabajadores, porque esto pega en el ámbito del trabajo, pega en el ingreso de la familia, que acaban vendiendo su predio, sus terrenos, para poder ir subsanando estos gastos en salud. Como ven, pues ya se ha dicho aquí, del 1.4% de la población, que son alrededor de 1.4 millones de mexicanos, que se pueden prevenir con esta enfermedad silenciosa, como se ha dicho, y crónica, que nos está pegando y que, bueno, ojalá y día de mañana decía la doctora Dehesa, pues tengamos una vacuna que el día de hoy no la tenemos. Y obviamente, que pues andamos ahí caminando y contaminando muchas veces y no sabemos que tenemos la hepatitis C y que no tenemos síntomas, ya se dijo aquí, es asintomática esta enfermera. A ver la que sigue, por favor. Ya se ha dicho de la transfusión sanguínea, ¿no? Los trasplantes, las drogas, los tatuajes, incluso hasta el manicure, ¿no? Puede haber ahí problemas, el personal de salud, incluso las relaciones sexuales, hay que usar el condón, hay que promoverlo, la que sigue. Y como ven aquí, la quinta causa de muerte, o sea, pues es para espantarnos. Y afortunadamente hoy, pues nos estamos enterando de este medicamento que nos parece un milagro a los que hemos estado viviendo enfermos hace ya algún tiempo y que podamos tener curaciones alrededor del 100%. Es una verdadera maravilla y un milagro. ¿Por qué? Cuando al inicio de la enfermedad, pues apenas era el 6%, ahora 100%. ¿Por qué negarle a los mexicanos, mexicanas, a la gente que tiene un seguro popular, que a veces no es popular ni es seguro, pero que pudiéramos tener estos medicamentos? ¿Por qué negarlo? Bueno, vamos a hacer un trabajo conjunto aquí con el Consejo Nacional de Salubridad General, para que podamos impulsar estas políticas públicas en salud, para que tengamos estos medicamentos innovadores. Ayer se fue aprobado aquí en el Senado un exhorto para que de las compras consolidadas que está haciendo el sector salud, que el año pasado fueron alrededor de 43 mil millones y ahora nos vamos a ir a 46 mil millones de pesos, donde participe el IMSS, el Issste, Salubridad, Pemex, las grandes instituciones federales y que estamos obligando a los estados también a que participen en las compras consolidadas. El año pasado voluntariamente, entre comillas, participaron cinco estados. Este año parece que van 23 y las compras se están haciendo ya la licitación en estos días. Entonces, creemos que tenemos que poderle brindar a través de estos sistemas, estos mecanismos y que quede establecido en leyes, a través de la ley, por ejemplo, de adquisiciones, que por lo menos un 5% de todo el monto de que se le está asignando a esto, que estamos hablando alrededor de unos 2 mil, 2 mil, 500 millones de pesos, fueran para medicamentos innovadores. Y de los ahorros de las compras consolidadas, que fueron 3 mil 700 millones de pesos el año pasado, estamos hablando de que por lo menos el 50% se gaste en innovación. Y hicimos un punto de acuerdo, y hicimos un exhorto, estamos trabajando la ley de adquisiciones para poderla modificar y poderle brindar a los mexicanos y a las mexicanas medicamentos de alta tecnología, medicamentos nuevos de innovación. A veces cuesta trabajo cambiar el esquema mental. ¿Por qué? Miren, una dipirona, que está prohibida en Estados Unidos y en Europa, una dipirona, pues es un, si quita el dolor, que es la famosa neomelubrina, quita el dolor, vale un peso la ampolleta, pero, pero, uno de cada 100 pueden tener anemia plástica, que eso costaría millones de pesos si es que se salva. Entonces, tenemos que tener esa magnitud mental de poder tener este tipo de medicamentos. Miren, muchas veces con un medicamento innovador podemos curar una enfermedad. Cuando ahí tenemos a un enfermo con los clásicos medicamentos, la ampicilina, la dipirona y todo lo que traemos, y los tenemos seis días que no trabaja el señor, que está ocupando una cama de hospital y que a ver si se cura, ah, pero es que cada medicina vale 50 pesos, pero si le sumamos que necesita cinco medicinas, pues ya es algo. En cambio, lo que valen cinco medicinas nos puede costar una y está el enfermo un día en el hospital, con una sola ampolleta, con menos efectos secundarios y puede salir adelante. Pero esa ampolleta cuesta lo de cinco medicinas, o a veces hasta uno piensa mal y puede uno decir que es el negocio. Como ven, esta enfermedad también es la tercera causa de muerte en la mayor época productiva, en hombres de 35, 50 años, ¿sí? Y aquí, en, le decía, en el 2011, la Comisión para Determinar el Tratamiento y Medicamentos Asociados a Enfermedades, determinó que la hepatitis C crónica cumple con lo establecido en el artículo 99 del reglamento de la Ley General de Salud. Sin embargo, en gastos catastróficos dice, hepatitis virales. Pues hay que irle modificando y meterle mano para que pronto podamos tener los resultados necesarios en esto. Y además, digo, hay enfermedades como un infarto que le pega a uno, pues ahí quedó ya. Sin embargo, esta enfermedad, en serio, ya cuando está desarrollada con un cáncer de hígado, con cirrosis, ya nos lo platicaba aquí la experiencia, en serio que es un sufrimiento de toda la familia, porque además es una situación complicada, ¿no? Es una enfermedad que, bueno, ya me dio y ya se acabó. Entonces, tenemos que ver los costos-beneficios, ya decía la doctora Dehesa, ya decía el doctor Karcinovich, cuántos, cuál es el gasto total que se está teniendo ya cuando está la enfermedad implantada y la diferencia de lo que podemos hacer ahí y incluso hasta curarla ahora, ¿no? Entonces, créanme que hay un compromiso muy serio de meterle mano a todo el asunto este del Seguro Popular. Ya lo hicimos, una parte que fue y se aprobó este año, en el mes de abril, donde viene un catálogo incluso básico de precios para los estados y para las compras consolidadas en Seguro Popular. No dejamos de poner el dedo del renglón y estamos modificando las leyes para que se pueda invertir en esto de la innovación y tener las medicinas, así como se le puede dar al Presidente de la República, voy a tenerle un obrero, un campesino, un albañil, para que tengan justicia en ese sentido. ¿Sí? La que sigue, por favor. Aquí, como pueden ver, de estos fondos aprobados para financiar las enfermedades, de acuerdo al informe de resultados del Sistema de Protección Social en Salud, había 452.9 millones de pesos autorizados. Este presupuesto no fue utilizado en 2012, no fue utilizado en el 2012 y no hubo ningún paciente tratado, doctora, ¿sí, doctores? Ningún paciente tratado. Para el 2013 se trataron cinco. Eso es una pena, qué vergüenza, ¿no? En un sistema, en un país como México, estemos en estas condiciones. Y esto se debe, principalmente, ya lo habían dicho aquí mis antecesores, a que muy pocos hospitales están acreditados, pero también uno va a querer los acreditar y no que le falta, y le inventan todo lo que ustedes quieran para tratar de que no hayan suficientes hospitales acreditados, porque eso implica un ahorro. Volvemos al esquema mental. Es un gasto, no es una inversión. Y eso es un grave error, porque al final de cuenta estos enfermos ya, con cáncer de hígado, con cirrosis hepática, es una fortuna lo que le cuesta al país en horas de trabajo, en días de cama, en medicamentos, aunque sean de casos similares o bioequiparables, pero cuestan una fortuna, cuando podríamos dar un tratamiento y hacer, además, felices a las familias, ¿no? Pero bueno, la que sigue, por favor. Aquí, como pueden ver, los recursos no están etiquetados, como decía previamente, y ahora hay que etiquetarlos, y del fondo catastrófico en los gastos en salud, tiene que ir tanto para hepatitis C, tanto para VIH, SIDA. Incluso, hay que tratar, y en serio, yo ya lo viví en carne propia, yo incluí la insuficiencia renal crónica y la tuve que retirar, porque pues los fondos no eran suficientes, pero ya vemos que se gasta en otro tipo de cosas, en otro tipo de cosas. Por ejemplo, compran, por ahí en una institución, compró elevadores usados, que no sirvieron ni dos meses, ambulancias de tercera mano, y nada más las pintan y dicen que las compran nuevas. O sea, esto también tiene que ver con combatir la corrupción. La ineficiencia es igual a corrupción. Y ya estamos los mexicanos hartos de esto. Ya, ya basta. Y ahí está el pueblo manifestándose en las calles, diciendo, basta con todo lo que está pasando en este país tan rico, lleno de pobres. Porque esa es la realidad. Entonces, pues tenemos que hacerle, decir, que como ven ustedes, a pesar del seguro popular y de toda la demagogia que hay alrededor de todo esto, los pacientes desprotegidos, los que están excluidos, mayores de 50 años, estamos hablando que ahí en donde pega la mayor incidencia de esto, ah, no tienen derecho ya, ya no les toca. O pretratados, sabemos que se pueden volver a infectar, ya no tienen derecho tampoco, ¿no? Y con obesidad, con cáncer de cualquier otro tipo, los cirróticos y manifestaciones estrepáticas. O sea, no tiene ninguna lógica esto que nos están proponiendo ahí, ¿no? Entonces, la que sigue, la otra, por favor. Otra, ya para no cansarlos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Identificar y tratar a las personas con mayores riesgos de enfermedad relacionada con el virus y la hepatitis con seguro y terapias efectivas. Identificación y el tratamiento de la hepatitis crónica B y C con el fin de prevenir la progresión a cirrosis y cáncer de hígado. Desarrollo de las pruebas y las bases políticas para la detección y el tratamiento de la hepatitis viral. La formulación de directrices claras para el tratamiento de la hepatitis viral crónica, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades de los entornos con recursos limitados. Pero dinero hay. Si compramos avión, ¿no? Gastamos en hangar, pues por supuesto que tenemos dinero para invertir en salud. Eso es prioridad. Entonces, ustedes me entienden. Y los que nos están viendo en la televisión también. Entonces, digo, porque hay que hablar claro, a medias tintas, pues no avanzamos. Y por eso le vamos dando vueltas al asunto y nada más nos enredamos. Y miren ustedes, tan enredado usted el sistema de salud nacional. Pero enredado. Andan hablando de la universalización y del sistema único de salud. Pero todo está disgregado y ustedes van a los hospitales y son puras calamidades. Puras calamidades. Y se lo digo yo. Ampliación de los servicios de atención y tratamiento de las personas con infección crónica para hepatitis. Y en conclusiones, la hepatitis C crónica es una enfermedad silenciosa, que quede claro, que puede tener impactos importantes en la salud. Valga la pena estarlo repitiendo, aunque parezca un odisco rayado. La vigilancia epidemiológica para el virus de la hepatitis C es muy baja, por lo que el diagnóstico es muy bajo. La mortalidad por enfermedades relacionadas al hígado es alta. Debe buscarse optimizar el presupuesto para virus de la hepatitis C en el seguro popular. Existen pocos centros acreditados. Hay que ver ese tema. Hay oportunidades para reforzar el uso eficiente de recursos y existe la exclusión de pacientes con población afiliada al seguro popular que deberían estar integrados. Igual integrar un grupo de trabajo interinstitucional y aquí con el maestro Pérez, pues ya nos estamos poniendo de acuerdo para empezar a trabajar entrando el año e ir corrigiendo esto con el Consejo de Salubridad General para el problema de la hepatitis C en México y otros que constituyan la base para la conformación de un programa nacional. Es lo que tenemos que aspirar a eso. El programa nacional permitirá asegurar la sustentabilidad en el largo plazo de los esfuerzos realizados y por ende un mayor impacto social y económico de la atención de los pacientes con el virus. Así también acciones multiinstitucionales coordinadas. Estaremos en contacto con todas las instituciones de salud, con todos los secretarios de salud. Hoy se invitaron a todos los secretarios de salud de los estados. Asignación de un presupuesto específico, como habíamos dicho, y etiquetado para el tratamiento de este virus, principalmente en el seguro popular, la vigilancia epidemiológica y la acreditación de hospitales para el tratamiento del virus y incremento en la cobertura para la población con el virus que está todavía desprotegida. Yo realmente me comprometo delante de mis amigos y mi maestra que le vamos a echar todos los kilos a esto para que realmente podamos combatir esta enfermedad que, en serio, me hubieran preguntado a mí hace algunos años que le hubiera dicho, pues no se cura. Y como decía la doctora Adesa, el interferón y la ribavirina, es una quimioterapia eso, es un verdadero martirio y con muy pocos resultados o muy pobres. Y hoy tenemos la gran oportunidad de impulsar este tipo de medicamentos y aprovechando el aventón, los otros innovadores que hay en el país, porque si bien el consejo a veces de salud, maestro Pérez, los etiqueta y los acepta, a veces en los hospitales, con tal de ahorrarse unos centavos, ¿no?, para comprar muebles y sillas y algunas otras cosas, no lo gastan en el medicamento. No lo tienen y para que lo puedan aprobar en los consejos de los hospitales, pasa mucho tiempo. Ya cuando vienen a ver ya salieron otras cosas nuevas y ya de innovación ya no hay nada, ¿verdad? Pero sí necesitamos que los mexicanos no aspiren a la dipirona, ni a la aspirina, ni al mejoralito, sino aspiren a tener medicamentos de primera calidad, como decía el doctor Enrique Wolper, ¿sí? Porque si tenemos autopistas y la mayoría del pueblo lo va a andar como el caballo del aguador, ¿verdad? Ustedes saben cómo andan el caballo del aguador, cargados de agua y muertos de CEP. Así, en ese tema tenemos que coordinarnos y el compromiso está del Senado, de mi parte, como Senador de la República y sé que muchos más compañeros y tengo el aval del Presidente del Senado para sacar este año, este año, no debe pasar de este año, para lograr estas metas que nos estamos planteando el día de hoy. Acuérdense que están las muestras gratuitas, aquellos que, bueno, si no son fieles, si son leales nada más, pasen a hacerse la prueba porque eso también puede tener algún detalle ahí de contaminación. Y bueno, yo invito a los panelistas si pasan aquí arriba para darle la clausura al evento y obviamente por ahí les pasaron algunas preguntas, vamos a aceptar algunas para los panelistas, por favor, si tienen alguna pregunta que nos hagan saber.